Los trabajadores de distintas áreas de la comuna provincial de Trujillo paralizaron sus actividades para exigir a la autoridad municipal el cumplimiento de los pactos colectivos. El dirigente del sindicato, Carlos Armas, señaló que no estarían cumpliendo con el pago de bonos y otros conceptos. 2022 no están cumpliendo con nuestros vales de alimentos de 100 soles mensuales desde enero. Hasta la fecha ya vamos siete meses. Refrigerio y movilidad para ciento cincuenta y tantos trabajadores, ciento cincuenta y cuatro trabajadores afiliados al Sintro, tampoco lo están cumpliendo. Refrigerio y movilidad. Uniformes 2022, tampoco nos están cumpliendo. Indicó que cerca de ochocientos trabajadores municipales se ven afectados por este problema que, según afirmó Armas, no sería solucionado por falta de presupuesto. La gerenta nueva, ingresada recientemente de recursos humanos, ella nos atendió el 28 de junio con el gerente de presupuesto y nos indicaron que no había presupuesto, que todavía se iba a generar un presupuesto para el 15 de septiembre y que después de ahí se iba a dar trámite para poder cumplir con nuestros beneficios. Ellos buscan resolver el tema antes de que el alcalde José Ruiz se vaya de licencia. De parte de la municipalidad provincial no hubo pronunciamiento al respecto.